Y el tema que elegimos, a gran mayoría, fue el tema de las finanzas en el matrimonio. Y es muy importante este tema y más en los tiempos que estamos viviendo. Como una voz de alerta para nosotros, como matrimonio cristiano, y es un tema que debemos prestar atención. El techo de esta casa. No le puedo hablar del techo de la casa, de este edificio, sin antes decirle que hay una zapata. ¿Cierto? Porque para que exista ese techo, necesariamente tiene que haber una zapata. Dicho esto, entonces, nosotros no podemos hablar del tema de las finanzas en el matrimonio si nosotros no nos ubicamos en considerar un principio, una verdad establecida en las palabras. Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Quién me lo lee, por favor? Génesis 2, versículo 24. ¿Qué le dice? Jesús dice que en el Nuevo Testamento, ya no son dos, sino uno. Lo remarca el Señor en el capítulo 19 de San Marcos. Y los capítulos que son paralelos. Lo que queremos poner como bases, y cuando vamos a hablar de finanzas, no podemos hablar de dos, sino de uno. Si es un matrimonio, somos una sola carne. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ya no son más dos, sino uno. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, a su mujer, y serán una sola carne. Por lo tanto, se establece un principio en el matrimonio, para todo, incluyendo la finanza. El principio es este. Ya no es lo mío, ni lo tuyo, sino lo nuestro. Así que ya en el matrimonio no voy a hablar de mi dinero, mi sueldo, tu sueldo, mi cartera, tu cartera, sino de nuestra cartera. Y esto pareciera un cliché. Pero hermano, estamos viviendo tiempos donde ya aún en la iglesia, hay matrimonios que dicen, bueno, lo mío, mío, lo tuyo, tuyo, y nos casamos con bienes separados. Aún eso ha entrado a la iglesia. Cuando ya hay un individualismo, y él dice, no, esto es lo que yo gano, y esto es lo que yo gano, dice ella. Eso es lo mío, y eso es lo tuyo. Entonces se establece ese principio. Ya no es ni lo mío, ni lo tuyo, sino lo nuestro, porque somos una sola carne. Y eso nos lleva a un tercer, un concepto, que somos qué, administradores. Somos mayordomos. ¿Mayordomo de qué? Es cierto que ya no es mío, ya no es tuyo, sino es nuestro. Pero no es lo nuestro, ahora ya ni siquiera es mío ni es nuestro. Pero, ¿de quién es? Del Señor. Ese principio, yo lo saco de primera de... Crónicas. Capítulo 29, versículo 14. Y otro me lee, Romanos 11, 36. Vamos a leer esos dos pasajes, para que veamos ese principio. Primera de Crónica, 29, 14. Y Romano, 11, 36. Ayúdame allí leyendo, por favor. ¿Cuál es el principio ahí? Todo es tuyo. Es una oración que el sabio Salomón, ya es rey, hace ante Dios. Y Romano, 11, 36. Fin de la historia. Se acabaron los argumentos. Entonces, no es mío, no es tuyo. ¿Es de quién? Es de Él. Y solamente somos nosotros, ¿qué? Administradores. Mayordomos. ¿Y dirá algo la Biblia acerca de nosotros como mayordomos del Señor? ¿Alguien tiene en la mente algún versículo que me diga algo de cómo debo yo comportarme, cómo debo nosotros comportarnos como mayordomos del Señor, como aquello que administran los recursos que Dios nos ha confiado? ¿Qué ha puesto en nuestras manos? ¿Alguien tendrá algún pasaje? Vamos a ver. Estoy participativo porque no quisiera yo pararme acá a disertar. Vamos a ver. ¿Alguien tendrá algún versículo en la mente que le viene a la mente? Quiero enfatizar que lo que estamos poniendo acá son principios generales. No tenemos todo. El tema de la mayordomía y de las finanzas es muy amplio. Y en una hora que tenemos nosotros acá no podemos abarcar todo. Pero sí tenemos algunos principios, poniendo algunos, algunos principios, fundamentos para que luego nosotros los sigamos y podamos desarrollar nuestro compromiso con Dios en ese sentido. ¿Alguien tiene un versículo? Si no, yo tengo uno. Vayan a primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia de los administradores, de los mayordomos? Primera a los Corintios, capítulo 1. ¿Lo tienen? ¿Quién lo puede leer? ¿Miguel? No, primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Sigue. ¿Cómo debemos ser hallados los administradores? Está bien. Pero, ¿qué se está estableciendo allí? Cuando dice sea hallado fiel, ¿a qué se refiere? ¿Qué palabra le podemos poner a esa palabra? ¿Ah? Cuando dice sea hallado. Vamos a ver. ¿Qué sinónimo le podemos nosotros cambiar a esa palabra? Sea hallado. Cuando dice sea hallado, ¿a qué se refiere? Vamos a ver. ¿Por qué esto es importante? Para los fines del tema que estamos tratando. ¿De qué me habla esto? Por lo menos a mí me vienen dos palabras a la mente. Vamos a ver si estamos, si... ¿Ah? Puede ser testimonio, pero es el resultado de algo que se hizo. Vamos a ver. Es la palabra. Una evaluación. Y la otra palabra, juicio. Se hizo una evaluación de los administradores de Dios. Y usted y yo somos administradores. El texto dice de los misterios de Dios. Ahora, cuando dice de los administradores, ya es general. El administrador, en todo el sentido, si usted pone a alguien que le administre algo, usted quiere que sea hallado fiel. Porque hay una evaluación. Entonces, nosotros, la sociedad, aunque usted no lo crea, no evalúa. Nuestros hijos nos evalúan. No crea usted de que somos llaneros solitarios. No creamos nosotros que como pareja y como que tenemos los bienes que Dios nos ha dado, no somos evaluadores. Porque él comienza diciendo, tenganos los hombres, ¿verdad que sí? Hay un juicio. Hay una expectativa. Bien. Dicho esto entonces, para que seamos hallados fieles, ¿cómo nosotros debemos comportarnos entonces con los bienes? Ya dijimos que tenemos que considerar que no somos, no es lo mío ni lo tuyo, sino lo nuestro. Y que eso nuestro, Dios nos lo ha dado, nos lo ha entregado para que lo administremos. No, pero debemos ser hallados fieles. Porque va a haber una evaluación. Ahora bien, para que seamos hallados fieles, entonces tenemos que hacerlo bien. Y lo primero que tenemos que hacer para ser un buen administrador en la casa, una vez, en la finanza que tenemos, una vez que hemos ya nosotros decidido y llegado a la conclusión de que todo nuestro y que Dios nos lo dio, que nos lo puso en nuestras manos para que lo administremos, entonces lo primero que hay que hacer es hacer un presupuesto. ¿Ustedes no creen? Si vamos a manejar finanzas, ¿tenemos que hacer un presupuesto? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Cuánto vamos a...? ¿Cuáles son los gastos? ¿Qué va para cada cosa? Y hay que ponerse de acuerdo. Y yo pregunto, ¿qué es lo primero que usted debe sacar en ese presupuesto para ser un buen administrador? Lo primero. ¿La? Exactamente. Comencemos por ahí. El Proverbio, capítulo 3, versículo 1, versículo 9, ¿qué dice? Proverbios 3, 9. Honra al Señor con tus bienes. Eso es muy importante. Honra al Señor con tus bienes. Cuando nosotros entendemos que lo que tenemos es de Dios, que somos solo administradores y que tenemos que ser fiel, si nosotros comenzamos por ahí, ya tenemos un 90% de nuestra evaluación pasada. ¿Sí o no? Oígase, si usted y yo, en nuestro matrimonio, comenzamos haciendo un presupuesto y comenzamos teniendo primeramente en Dios nuestra confianza y confiando en Dios y que lo que Él nos ha dado y que de eso tenemos que sacar nuestras ofrendas al Señor. Y es lo primero que hacemos como pareja, ya usted pasó, tiene un 90% de aprobación en esa evaluación. Porque el texto dice, después si queremos, podemos hablar de las versiones, pero últimamente yo he optado, después de investigaciones que he hecho de quedarme con esta Biblia. He descubierto que las versiones, esta es una de las mejores traducciones, aunque se haya hablado tanto, tanto de esta. Y fíjense lo que dice el proverbio, no en vano Él lo dice. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tu granero con abundancia. ¿Ve lo que le estoy diciendo? ¿Se da cuenta? Obviamente en el contexto que lo está hablando, está hablando de la siembra, de la agricultura, de lo que en el momento ellos tenían allí, de el viñedo, de lo que era su siembra. Pero el principio es un principio abarcador. Honra a Jehová con tus bienes. Y lo que viene después de eso es prosperidad, bendición. Bendición. Ahora, no estamos hablando de que usted se va a hacer rico. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que Dios va a ser fiel. En librarle a usted y a mí de malos ratos, de insomnio, de que lo que tengamos no caiga en que saco roto. Y eso usted lo sabe. Y eso no tenemos mucho que testificarlo. Usted y yo sabemos que cuando no somos fieles a Dios en sacar de lo que es de Él, usted sabe muy bien lo que le pasa. O una enfermedad que no aparecía. O el carro que estaba bien y que nunca se dañaba. O la batería, que era la más buena, supuestamente, se dañó. O la goma que estaba nueva se explotó. ¿Y qué está pasando? Honra a Jehová con la primicia de todos tus bienes. Y eso es muy importante. En nuestro presupuesto, estoy enfatizando en esto, porque yo podría empezar a decir otras cosas, pero eso es lo neurálgico. En las finanzas. Porque si yo tengo entendido de que todo es de Dios, podríamos nosotros comenzar a disertar ahora y a decir, bueno, ¿quién va a administrar en la casa? Podríamos irnos por la rama también. Y comenzar a decir, bueno, ¿y quién va a tener el dinero? Yo creo, ¿quién lo va a administrar? Yo creo que si estamos en armonía, en el matrimonio, y si entendemos que todo es de Dios, y que solamente somos administradores de lo que Él nos ha dado, creo que se puede llegar a un consenso. En mi caso, yo no tengo problema de que mi esposa administre. Ella es mejor administradora que yo. Y si usted se da cuenta que su esposo o ella, ambos tienen más habilidades para una buena administración, bueno, si somos una sola carne, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que ese esté ahí? ¿Y cuál es el problema que el billete, todos sepamos dónde está? Yo no veo ningún problema. Por eso estoy enfatizando que este es un punto neurálgico en ese aspecto. Una vez nosotros establecido un presupuesto, y obviamente el presupuesto tiene que tener lo que se llama, cosa que ustedes saben, lo necesario. Lo importante, hay que separar lo importante. Hay que cuidarse de las tentaciones, de los derroches. Cositas que están por ahí, que cuando usted hace un presupuesto, usted va a saber, porque si no puede ser que si usted gana 10, usted puede gárate 10.5. O 11. No es posible, usted sabe que va a caer en rojo, ¿verdad que sí? Ok. Eso es importante. Cosas de las que hay que cuidarse. Cosas de las que son peligros, peligros en la finanza. La insatisfacción. La insatisfacción de, ¿de qué? De querer Buscar Otra cosa que nos lleva a la Codicia A la avaricia Y a esos pecados que están allí La Biblia habla de la insatisfacción con otra palabra No lo dice, no dice insatisfacción Yo le puse el nombre de insatisfacción Y se darán cuenta por qué Primera Timoteo capítulo 6 Es un texto muy interesante Vamos allá Vamos a analizar este texto Primera Timoteo capítulo 6 Versículo 6 al 10 ¿Qué dicen? Primera Timoteo capítulo 6 Capítulo 6 6 al 10 Gracias Primera Timoteo capítulo 7 Contra el nombre de insatisfacción Y se le pude Tabomá B quantities Mire, preste la atención a ese texto Porque ese texto es sumamente importante Ese texto es paralelo con otro texto Que se encuentra en el libro de Hebreo Capítulo 13 5, vamos allá Hebreo 13, 5 Y vamos a centrarlo en esos dos textos 13, 5 ¿Qué dice el texto? Hay una palabra que sale ahí La palabra contentos En ambos textos Sale a relucir la palabra contento ¿Por qué yo digo que puse la palabra? Porque la palabra contentamiento Es lo contrario a la insatisfacción Y Pablo resalta Allí en Timoteo Ese asunto de La insatisfacción que te lleva A la codicia Y a la avaricia Y Hebreo te dice Contentos con lo que tenéis Ahora Y dice Sean vuestras costumbres Sin avaricia Contentos con lo que tenéis Ahora Y ahí se puede hablar mucho Y Pablo comienza diciendo Gran ganancia Es la piedad Acompañada De contentamiento Y está hablando de la piedad La piedad No es nada más que la vida Entregada al Señor La vida Dedicada a Dios Eso es piedad O Usted podría decir Que la piedad Es el complemento De la santidad ¿Qué es ser santo? ¿Alguien me puede decir? Palabra sencilla Apartado del Del mal Y si yo te digo a ti Que la piedad Es el complemento De la santidad Si yo me aparto Solamente del mal Y me quedo ahí ¿Qué es la piedad? Devocarme Hacia Dios Por eso es que la piedad Es el complemento De la santidad Porque yo no solamente Me aparto del mal Sino que me devoco Hacia Dios Entonces son dos palabras Que van juntas Porque la santidad Hace una cosa Me separa del mal Yo me aparto del mal Pero la piedad Es la parte activa Fíjense que en la santidad Yo dejo de hacer tal cosa Es el famoso texto De Efesios capítulo 4 Que ustedes lo saben La nueva vida en Cristo Donde hay una Conducta de Sustitución El que hurtaba No hurte más Sino Trabaje Haciendo con sus manos Lo que es bueno Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca Eso es Santidad Sino La que sea buena Eso es piedad Airao Pero no peque No se ponga el sol Sobre vuestro el ojo Ni de ahí lugar al diablo O sea La santidad Es apartarse del pecado Pero la piedad Es la parte activa Es la que te lleva A involucrarte En otras cosas Como lo dice Pablo a Timoteo Huye De las pasiones Juveniles Eso es santidad Y quédate ahí Que le dice Y sigue La fe El amor Con lo que de corazón Limpio Invocan Al Señor Fíjense que la piedad Tiene un complemento Santidad Yo me aparto del mar Pero con la piedad Yo me devoco hacia Dios Porque si me quedo activo Vuelvo a lo mismo Bien dicho esto Entonces Lo vamos a conectar Con las finanzas Que dice Pablo Esa actividad Que nosotros Hacemos Que ya dijimos Bueno somos santos Estoy dedicado Ya dejé el pecado atrás Ya yo estoy Me aparté El Señor me perdonó En mi matrimonio Estamos sirviendo Estamos perdonados Nos vamos a dedicar Al Señor Estamos sirviendo Al Señor Estamos persiguiendo Al Señor Estamos viviendo La vida La piedad Estamos debocados Al Señor En oración En yendo a la iglesia En evangelismo En discipulado Pero fíjense La clave Esa piedad Tiene una gran ganancia Cuando tú la acompañas De Contentamiento Que es lo que está diciendo El apóstol Que si Nosotros Comenzamos Comenzamos A servir Al Señor Pero comenzamos A distraernos Con la avaricia De este mundo Y ahí entra Otra palabra Llamada El materialismo Cuidense Cuidemos En el Matrimonio Del materialismo Y si vamos A hablar Del materialismo Como yo quisiera Preguntarle A ustedes Como se manifiesta El materialismo Que nos lleva A nosotros A no estar Contento Vamos a ver Estoy hablando mucho Y me gustaría Que participen Como se manifiesta El materialismo Ese materialismo Que me saca a mí Como cristiano De Estar enfocado Sirviendo al Señor Y me quita La El contentamiento Gran ganancia La piedad Acompañada De contentamiento Como se manifiesta Vamos a ver Insatisfacción Si Hermano pastor Pero la insatisfacción No se ve Yo puedo estar Sentado acá Y puedo estar Caminando Y puedo venir A la iglesia Venir Todos los domingos Sentarme Y usted no se da cuenta Si yo estoy insatisfecho Ahí Bueno Algunos dicen Bueno por tu cara Es una persona Que te ríe poco Bueno que puede ser Pero eso no es medible Como Ajá Cuando yo siento Que sin algo Sin eso Yo No Me siento Me dice Puede ser Copa Puede ser La herramienta De trabajo Puede ser Sentimiento Pero Yo lo quiero Sí Sí Pero yo no puedo medir Tu sentimiento Mello ¿Cómo yo medir Tu sentimiento? Eso no Lo puedo operacionalizar ¿Cómo yo puedo medir Tu sentimiento? Y es cierto Esa es una parte Lo que expreso ¿Y la otra? ¿Ah? El enojo ¿Sí? ¿Y la otra? Sí Sí Esas son actitudes Que se van manifestando Pero yo quiero verlo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo yo digo? ¿Usted así es materialista? El texto lo dice Vayan allá ¿Está ahí? Dígame Belkis Dígame El texto está ahí Dígame Ajá Pero está en el texto Vamos a ver Sí ¿Y en Timoteo? Avaricia Codicia Son dos Son similares Pero no son iguales Pero vamos al texto De Timoteo Está allí Vamos a sacarlo ¿Quién lo tiene? ¿Ah? Esa es la consecuencia Vamos al texto Se lo voy a decir Porque sin duda Nada Hemos Traído A este mundo Y nada Podemos Llevar Se llama Acaparar Cosas Innecesarias El texto El texto La avaricia La avaricia Esa insatisfacción De acumular Cosas Que no son necesarias Pero ven acá Y si yo puedo Comunicarme Por acá ¿Por qué razón Yo tengo que Deuda Con un teléfono Que cuesta Más De lo que es Mi presupuesto Que excede Que excede A mi presupuesto Y eso es solo Un ejemplo Entonces Ahí ya no somos Buenos Administradores Ahí no somos Hallados Fieles Porque El texto Dice Gran ganancia Es la piedad Acompañada De contentamiento ¿Qué es lo que Está diciendo El apóstol? Que el premio Mayor Que la ganancia Que yo tengo Es cuando yo estoy Satisfecho Sirviendo al Señor Viviendo para Dios Y que nada Me quite El gozo Hermano Y tengamos Nosotros Seguro Que cuando nosotros En el matrimonio No somos buenos Administradores Y Comenzamos A Estar insatisfecho Y a vivir Del materialismo Y la avaricia Eso A la corta Va a traer problema Con nuestra pareja Porque va a haber Problemas En la finanza Y muchos De los problemas Vienen por las finanzas Y vienen por una mala Administración ¿Por qué dice el texto? Porque lo que quieren Enriquecerse Cae en tentación Y lazo Y sabe lo que significa En una trampa Cuando nosotros No estamos conformes Con lo que tenemos Cuando nos llevamos Del materialismo Y de la avaricia De la codicia De este mundo Del encanto De este mundo Con todo lo que El mundo Nos presenta Las ofertas Del mundo Estaba de oferta Sí, pero no lo necesitamos Mi amor Mira lo que me compré Estaba de oferta Sí, pero eso no hace falta Y acá paro esto Eso trae problema Por eso que dice Que la piedad Es una gran ganancia Acompañada De contentamiento Satisfacción Y Remarca Hebreo cuando dice Sean vuestras costumbres Sin avaricia Y cuando está hablando De costumbre Es un estilo de vida La gente se acostumbra A ser avaricioso Acaparar Codicia Y avaricia Porque gran ganancia Es la piedad Acompañada De contentamiento Porque nada Hemos traído A este mundo Y sin duda Nada podemos sacar Y lo otro Es la consecuencia Porque lo que quieren Enriquecerse Caen en tentación Y en lazo Y en mucha Codicia Necia Y dañosa Que hunden A los hombres En perdición Lo cual Porque a raíz De todos los males Es el amor al dinero Lo cual Codiciando a algunos Fueron traspasados De muchos Dolores Y ahí viene La pregunta Que usted tiene En su mente Pero antes Le voy a decir Lo que significa Traspasado De muchos Dolores Es una consecuencia Nada bueno Sale de esto De ese estilo De vida De la codicia De la avaricia De la insatisfacción No sale Nada bueno Alguien ha visto En la figura Que pone el apóstol Pablo Hay una figura Bien Bien fuerte Ahí la palabra Que utiliza Pablo Es Fueron puestos En el apetón ¿Alguien sabe Lo que es un apetón? Bien ¿Alguien ha ido Por el norte Donde hay unos puercos Que lo ponen así Le meten una Un Le llaman puerco Embara ¿Verdad que sí? El puerco Tazado El apetón Era una Flecha Que ponían Para poner Los animales Cuando dice Fueron traspasados De muchos dolores Esa es la figura Es como que Usted lo empalaron Como puerco Embara Así Fuerte ¿Verdad que sí? Y la pregunta Que usted me dice Entonces Porque lo que Quieren enriquecerse Es malo Vamos con la pregunta Entonces Que usted tiene En la mente ahí Que seguro Que la tiene Es malo Buscar ¿Cuál es el problema Que busquemos Avanzar Prosperar ¿Dónde está el problema? Porque dice el texto Que lo que Quiere enriquecerse ¿Dónde está el problema? Porque muchas Preguntas salen De ahí A ver Ajá Ahora yo pregunto ¿Es malo Uno Querer Superarse No ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema entonces? La avaricia A ver Ajá 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 Gracias. Gracias. Ahí está la clave. Y siga, siga, pastor, siga, siga. Más abajo están las respuestas. Muy bien estas cosas. A los ricos de este siglo, ¿qué dice? Más abajo. 17. 17. Ahí está la clave. El problema no es la riqueza. El problema es poner la esperanza en la riqueza. El amor a la riqueza. Porque fíjense que está hablando con los ricos que ya tienen. Puede ser que la heredaron. Puede ser. Y que ya son ricos. A uno de los que tienen la riqueza le dicen, oye, no pongas tu esperanza en eso. Son inciertas. No pongas tu amor en eso. Contrimaz que el que no la tiene. Aquel que no es rico, dice, el amor al dinero. ¿Es lo que está diciendo? Porque, ¿qué dice la Biblia? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Esa es la clave. Digo esto porque muchas veces cuando tratamos este texto. Sale a reducir esa pregunta. Y bueno, y es malo querer avanzar. No, eso no es malo. No es malo que usted se supere. No es malo que usted estudie. El problema es lo que trae consigo. Es cuando usted pone el amor en eso. Que usted va a descuidar un montón de cosas. Su familia. Sus hijos. La obra de Dios. Su salud. Y se va a comenzar a comprometerse a adquirir cosas. Que lo que le van a llevar es a consecuencias. Como dice el texto. A ser traspasado, no de uno. De muchos dolores. ¿Por qué? Porque te va a caer. Dice que va a caer en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjese todas las consecuencias. ¿Y sabe dónde nace eso? De una sola palabra. Insatisfacción. No está contento con lo que tenéis. Pero fíjese lo que dice el texto. Para pasar a otro punto. ¿Qué dice Hebreo? Es una palabrita interesante. 13.5 Clave. Ahora. Ahora es una condición. Un verbo que es transitorio. Tu condición presente. Con lo que tú tienes. Con lo que Dios te ha dado. Contento. Contento con lo que tenéis ahora. Ahora tengo esto. Gloria a Dios. Satisfecho. Porque la clave está. En que si comenzamos. A. Poner. Como decimos nosotros en dominicano. ¿Verdad que sí? Esto es. Como decía mi abuela. El hocico de este largo. ¿Verdad que sí? Comienzo a mirar lo que tiene el otro. Y no lo que yo tengo. Lo que yo. Lo que yo quiero. Pero que no lo necesito. Los lujos que me da este mundo. Las luces de este mundo. Las ofertas del mundo. Lo que quiero tener. Pero que no lo necesito. La avaricia. Y la codicia. No sé. Mi estado. Como Dios. Me ha puesto. Me ha puesto. En el momento que estoy. Ahora. Como dice. Ya no diremos. Como dijo el apóstol Pablo. He aprendido. A contentarme. Cualquiera. Que sea. Mi. Situación. Sé vivir humildemente. Y sé. Tener abundancia. En todo. Y por todo. Estoy enseñado. Así como para tener hambre. Como para estar saciado. Si lo que Dios me dio. Es para comer. Arroz con huevo. Bueno. Gloria al Señor. El problema es. O yo quiero. Filete. Y lo que tengo es. Para comer. Arroz con huevo. Entramos al otro punto. Que son las deudas. Clave. Ser buenos administradores. Ser hallado fiel. Hacer un presupuesto. Cuidarse de la insatisfacción. Y cuidarse de las deudas. Romano capítulo. Trece. Versículo siete. Que dice. No debáis a nadie. Nada. Pagad. A todos. Los. Porque debe. Y cuando vamos a hablar nosotros de las deudas. A veces nos metemos en deudas innecesarias. Hay una. Un rectángulo por ahí. Miren. Que si ese rectángulo. Un rectángulo. Y usted y yo no lo sabemos usar bien. Vamos a ser traspasados de muchos dolores. Yo no. Vine aquí a darle un curso de finanza. Un rectángulo. Que si no. ¿Qué? Que si no usamos bien nuestras tarjetas de crédito. Si comenzamos a comprar. a pasar y a pasar y a no tener cuidado ese puede ser un foco de endeudamiento obviamente cuando hablamos de las deudas sabemos que hay cosas que escapan una enfermedad, ¿verdad que sí? un imprevisto bueno, uno dice bueno, me meto en una hago un un préstamo un imprevisto por esto, por aquello pero son cosas así, emergencia ¿verdad que sí? urgencia pero por la codicia por la avaricia hay que cuidarse de eso en el matrimonio cuidarse de las deudas y nosotros muchas veces contraemos deudas innecesarias comprando cosas que no necesitamos otra cosa importante dice bueno disfrutar el otro punto es disfrutar no es derrochar tengamos cuidado con derrochar el texto de primera timoteo que dice a los ricos de este mundo que no pongan la confianza sino en el Dios que no da todas las cosas en abundante para que la disfrutemos ¿cuál es el concepto de disfrutar? porque el administrador también será hallado fiel para ser juzgado por cómo disfruta lo que Dios le dio y con esto estamos terminando ¿cuál es el concepto de disfrutar? según la Biblia Pablo decía ¿cómo es? ajá pero según el texto ¿cuál es el concepto bíblico de disfrutar? pero Dios me lo dio voy a disfrutar pero a veces caemos en disfrutar derrochamos en vez de disfrutar punto importante este es el último cuidado con las deudas cuidado con derrochar y no disfrutar porque Dios no dio todo para que lo disfrutemos pero ¿cuál es el concepto de disfrutar? ¿qué dice? ajá ¿cuál es el concepto mundano de disfrutar? comencemos por ahí gozar denme algunos ejemplos tomar comer ¿cuál más? viajar ¿qué más? y eso lo disfrutar también si o sea como matrimonio no podemos nosotros ahorrar para irnos de vacaciones ¿verdad que sí? claro que sí a ver bueno yo creo que yo creo que cuando uno tiene un desgrado verdaderamente no puede tener ninguna una conciencia de que se ha sido detrás en el desgrado que no 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 Gracias. Gracias. Y no tomamos en cuenta que para Dios el concepto de disfrutar va más allá de eso. Porque fíjense lo que dice el texto. Versículo 17. Primera Timoteo. Y quizá esto es algo que ninguno rara vez pensamos. Pero hay que tenerlo en cuenta. Porque estamos hablando de ser buenos administradores de los que Dios nos da. No vayamos nosotros a caer en el egoísmo solamente. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza. Las cuales son inciertas. Sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas abundancia para que la disfrutemos. Ajá. ¿Qué sigue? Que hagan bien. Eso es disfruta. Ese es el concepto bíblico de disfrutar. Que sean ricos en buenas obras. Dadivosos. Generosos. Atesorando para sí. Buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. Oh pero disfrutar también es hacer buenas obras. Según la perspectiva bíblica de disfrute. Eso es lo que dice el texto. O sea que si nosotros pensamos en disfrutar solamente en nada más en nosotros mismos. Estamos pensando como el mundo. Ojo. Y aquí. Usted me diría. Pero pastor. ¿Ya usted me dijo que tengo que sacar para mi diezmo y mi ofrenda? ¿Ya? ¿Con eso basta? Ya usted me dijo a mí ahorita que. La concepción de un buen administrador. Que yo debo tener. Cuando hago mi presupuesto. Es que yo debo sacar. Ya para la. Para el diezmo. Ya me desentendí. Así hermano que. Quise traer estos principios. Lo primero es. Lo primero es. Que nosotros. En el matrimonio somos una sola carne. Que nada es mío ni tuyo. Sino es nuestro. Pero que tampoco es nuestro. ¿Qué es de quién? Es de Dios. Y que. Tenemos que ser buenos administradores. Y para ser buenos administradores. Y para ser buenos administradores. Hay que hacer un presupuesto. Donde Dios esté en primer lugar. Y que tenemos que cuidarnos. De la insatisfacción. Que nos lleva al materialismo. A la. Avaricia. A la codicia. Que tenemos que cuidarnos. De las deudas. De no. Involucrarnos en compras innecesarias. Que tenemos que cuidarnos también. De. Disfrutar. No. De derrochar. Pero que tenemos que disfrutar bien. Como dice la palabra de Dios. Sin egoísmo. No pensando. Solamente. En nosotros. Seguramente. Que usted no había escuchado. Una perspectiva del disfrute. Desde ese punto de vista. Espero que no. Porque quisiera dejarlo pensando. Quisiera crear en usted. Un. En su mente. Y si. Este. Esta pequeña charla. Ha servido para usted pensar. Por lo menos. En el disfrute. Desde ese punto de vista. Que es el último punto. Porque ya el tema de las deudas. Está bien. 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 Manejado. ¿Verdad que sí? El tema de. El diezmo. Está bien manejado. ¿Verdad que sí? Pero si nosotros. Pensamos. En el contentamiento. En ser rico. En buenas obras. Con lo que Dios nos da. Creo que. Hemos logrado. Mucho. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Vamos a ver. Me quedan. Cinco minutos. Para pregunta. Como dicen por ahí. ¿O entendieron todo? Espero que haya sido lo primero. Pregunta. No hay pregunta. Creía que los alumnos míos. Me van a caer a preguntas. Me salvé. Uno cuando está frente a los alumnos. Tiene miedo. Porque a veces le caen a preguntas. Tengo varios alumnos acá. Bueno. Me chancillaron. Bien. Mis amados. Sé que. No he dicho todo lo que. Hay que decirse. Referente a este tema. Solamente una probadita. Una probadita. Para dejarnos pensando. Para que seamos buenos administradores. Y. Seamos hallados. Fieles. Porque eso es lo que se requiere de los administradores. Que seamos hallados fieles. Dios nos ha dado. Bienes. Cosas para administrar. Como matrimonio. Pero primero tenemos que entender. Que somos una sola carne. Y que. Lo que tenemos. Que el Señor pone en nuestras manos. No es nuestro. Es el Señor. Tenemos que administrarlo. Con responsabilidad. Con responsabilidad. Para que. Cuando seamos evaluados. Principalmente por Dios. Seamos. Hallados. Fiel. Dios me le bendiga. A todos. Que Dios le bendiga. Damos gracias. A nuestro. Hermano. Pastor. Y maestro. Santo. Guerrero. Por traernos. Estos. Principios. Que sin duda alguna. Debemos de salir de este lugar. Con. Con el pensamiento. De que vamos a hacer. A partir de ahora. Porque yo se que cada uno de nosotros. Se casó en épocas diferentes. En contextos diferentes. Con estilos diferentes. Pero la palabra de Dios. Es la misma. Y creo que. Si hay algo. Que se. Que ha separado. Muchos matrimonios. Es el tema de la finanza. El no saber administrar. Correctamente. La finanza. Ha destruido matrimonio. Y. Difícilmente. Pastor. Pudiéramos. Poner. A Ananias. Y Zafira. Como un ejemplo. A seguir. Porque sabemos. Que se unieron. Para el mal. Eh. Guardando un secreto. Y. Con respecto a la finanza. Que ellos habían manejado. Y sabemos que pasó. Como Dios. A través del apóstol Pedro. Mató a Ananias. Y luego vino. Zafira. Pero algo positivo. Se puede destacar en eso. En ellos. Es que al menos. Estaban unidos. En ese aspecto. Y no estamos diciendo. Que nos unamos. Para el mal. Pero. Desde el punto de vista bíblico. Una sola carne. No es en todos los aspectos. Y en la finanza aparte. Como pasa en la mayoría. De los matrimonios. Sino que también. En eso. Debemos de tener unidad. Iba a decir algo. Haga su pregunta. Está rápido. Ah. Quería. Hablar del tema. Lo he escuchado. De boca de muchas parejas. Está hablando. Recién casado. Esto es muy importante. Lo he escuchado. De boca de muchas parejas. Y no. Es algo que. De lo que tenga. Mucha experiencia. Porque estoy empezando. Pero. Era. Era bueno. Resaltarlo. Sobre el asunto de. Somos una sola carne. En el asunto de las finanzas. Se puede tomar. De diferente punto de vista. La palabra me enseña. Que somos. Una sola carne. En el matrimonio. En todo el sentido. De la palabra. Y por eso. Nuestras finanzas. Deben de ser también. Una sola. Se ve. Muchos. Pueden. Trabajar. Uniendo. Hablando así. En el hogar. Como un solo sueldo. Hay otros. Dicen. Ok. Es mi sueldo. Y el tuyo. Y trabajamos cada quien. De su parte. O sea. Yo aporto. Y tú aportas. O. Definitivamente. No. Lo tuyo. Es tuyo. Lo mío. Es mío. Y yo hago lo que yo quiera. Y tú haces lo que. Entonces. Más o menos. Bíblicamente. ¿Cuál de esos puntos. Se pudiera tomar. Para trabajar. Con un matrimonio bíblico. Con un matrimonio. Como lo enseña la palabra. Si definitivamente. Vamos a. A unificar. El. El sueldo. Para ser uno solo. Y de ahí. Se desglosa todo. O por parte. Cada quien aporta. Lo que pueda. O. Lo tuyo. Tuyo. Lo mío. Mío. Y se acabó. Una pregunta. Obvia. ¿Verdad? Pero la pregunta. Que no la habían hecho ahorita. La va a responder el pastor. Bueno. Algunos. A ciertas preguntas. Oigan. Del. Del. Dogmatismo. Yo no. Yo digo. Quiero ser dogmático en esto. Yo creo que sí. Se debe unir el sueldo. Eso es lo que ganamos. Ganamos. Fíjate que nos dice la palabra gané. Eso fue lo que cobramos. Ahí está. Ahí me atrevo a ser dogmático. Porque no me gusta nadar en dos aguas. Y ser coherente. Entonces yo creo que si estamos hablando. De que somos una sola carne. Ya. Fin de la historia. En todo. En todo. Y. Sí. Debe unificarse el sueldo. Esto es lo que tenemos. Con esto vamos a. A partir de esto. Interesante. A partir de lo que tenemos. Hacemos el presupuesto. A partir de lo que tenemos. Después que sacamos. Nuestros diez. Ofrenda. Entonces. Escribimos. El presupuesto. En esa parte. Atrevo a decir. Que soy. Dogmático. Esta historia continuará. Yo creo que esto. Como dijo el pastor santo. Siempre se quedan cositas. De forma natural. Porque. Como vuelvo y digo. Algunos dicen. A mí me funciona. A otros dicen. A mí no me funciona. Y yo creo que el tema. Se pudiera seguir desarrollando. Más adelante. Y claro está. Estamos muy de acuerdo. En lo que decía el pastor. Porque. Definitivamente hermanos. Hay. Han habido tantas sorpresas. En muchos matrimonios. Que el hijo se enfermó. Que el muchacho esto. Que el papá esto. Y de repente. Después de tanto tiempo. Se descubre que había alguien de los dos. Que tenía algo por ahí. Y nunca lo sacó. Ni siquiera para la enfermedad de su hijo. De su hijo. O sea. Son tantas cosas que se dan. Que hay que curarse. Y vivir en el temor de Dios. Nos ponemos de pie hermanos. Gracias a nuestros hermanos. De Nueva Esperanza. Que han compartido con nosotros. Esperamos en el Señor. Que estos lazos. Se puedan seguir. Estrechando. Y que Dios. Se glorifique. Y fortalezca. Cada uno de nuestros matrimonios. Oremos. Al Señor. Al final. Vamos a tener un brindis. De este lado. Primero. Los hermanos de Nueva Esperanza. Y las visitas que están con nosotros. Oremos. Padre amado. Te damos las gracias. Por la oportunidad. Tan especial. Que nos da. De compartir con nuestros hermanos. Esta vez acá. Y tratando un tema. Tan importante. Porque sabemos Señor. Que si hay algo que el enemigo. Ha usado bastante. Para destruir muchos matrimonios. Es el tema. De las finanzas. Yo te ruego Señor. Que tú seas con cada matrimonio. Y que tú permitas. Que estos principios. Que se han tratado. La noche de hoy. Puedan ser llevados. A cada familia. De forma tal. Que se hagan los ajustes. Necesarios. Que esperas. De cada uno de nosotros. Porque al final. Nuestro deseo. Nuestra meta. Es glorificar. Tu nombre Señor. En nuestro matrimonio. Gracias Señor. Por lo que estás haciendo. Desde ya. En nuestras vidas. Y lo seguirás. En el nombre. De tu hijo amado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga. Saludaos. Los unos a los otros. Y los hermanos. De Nueva Esperanza. Pueden pasar. De este lado. También las visitas. Saludaos. 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 Salud. Saludaos. 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 Salud.